Es la gente la más grande del mundo, la ciudad de la educación americana. Esa surge de mil grandes oportunidades, para que los territorios de la Universidad empiezan a sus poderes, una vez más, por el fin de todo el tiempo. La fortaleza que los Estados Unidos va a acabar con miles de miles de miles de miles han pasado en que va a ser la mitad, para escolarizar su estado, dándole un poco el trabajo. Muchas personas que no han dado a sus países y las escolarizadas, antes que regresar, así que lo van a ser difícil. En compasión con mucho campo, fuera de California, es fue, para ser el ciudadano y tan mucho en el mundo, las muchachas y personas, altas escales y países, se están en la alcance de la democracia y las ciudades, y además que se han mucho que hagan a su hogar, y se han ríeos, y mucho que no han dado, ¿Qué es la ciudad de Tijuana? ¿Qué es la ciudad de Tijuana? ¿Le ha afectado ser michoacana en Tijuana? Sí, la verdad sí, sí nos ha afectado porque desgraciadamente Michoacán está quemadísimo, está quemadísimo de que hay mucha delincuencia y el simple hecho de ser de allá pues sí nos afecta porque yo fui y quise buscar empleo y cuando me preguntaron que de dónde venía les dije que era de Michoacán y por ser de Michoacán no me quisieron. Yo diría que poquito más que poco complicado, sí es complicado porque desafortunadamente los medios de comunicación los hacen ahora sí que honor a todos los michoacanos y sacan todas las cosas malas de Michoacán. Y entonces la percepción aquí en general desde las empresas y de todas las personas pues es mala, no es negativa, nos afecta porque a la hora de pedir trabajo todo el mundo piensa que no sé, que venimos a cometer actos ilícitos. La verdad a las empresas, a mí me ha tocado sufrir discriminación por ser de Michoacán. O sea, afecta la imagen de Michoacán aquí. Totalmente, a los michoacanos no los quieren. Todos los michoacanos nos han detenido en la misma perspectiva que hay que sus bonitas ideas, pero eso sí, por ejemplo, en la raza como este suelo y que la otra es una de las que no existen. Solamente porque uno está en la zona, bueno, que van a la zona norte y ahí empieza ya el... y creen que todo es así y no es cierto. Hay cosas bonitas y hay cosas feas, como en todos los lugares del país. Pero sí hay más empleo que en muchos lugares del país. No, no, sí, lo que sea de cada quien, aquí en Tijuana es una ciudad donde hay progreso y cualquier gente que viene aquí tiene trabajo. Es casi igual porque uno se va, según la gente que se va al norte, a Estados Unidos, según eso dice que van con la idea de ganar dinero. Pero no es cierto, si lo vemos en realidad, no es cierto. La verdad es una mentira muy grande. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Ok. Pero sí hay mucha persona que o la deportaron o iba a cruzar y se quedó en Tijuana. Cuando la gente ya que no cruza se queda aquí y por eso la población va creciendo, creciendo, creciendo. Es como usted dice hace rato, conmigo usted hace rato. La gente vive así. La marginación y es la verdad. Cientos de michoacanos, al igual que habitantes de otras entidades del país, prefieren radicar en Tijuana ante esta condición social de pobreza y marginación, antes que regresar a sus lugares de orígenes donde no tienen un empleo seguro. Humberto Castillo en Tijuana, Noticieros, Nuestra Visión.